Yo felicito este tipo de iniciativa, a la familia Figueroa, a las personas que hay de ingenieros, vea, alguien muy móvil, pero ya un profesional dedicado al progreso, al desarrollo, a la infección, creen en infección en el pueblo, y eso es bueno para esta familia, nuestro municipio de Cuba. Así, ingeniero, que me le dan mi felicitación a través de su y a toda su gran familia, pero aquí, en este municipio, en esta provincia y el país, entonces, tomaré yo que aparecieran 200 jóvenes, profesionales que ustedes desarrollen 200. Gracias.